hoy vamos a hacer un video de cómo cambiar un radio de un carro ya que este se me dañó entonces le voy a poner un radio chino pero tiene buenas características tiene pantalla estátil tiene para cámara de reversa tiene para colocar la planta para colocarle usb tiene también lo que es el bluetooth que más tiene no ya les voy a mostrar el tenemos el radio que es el radio viejo no sirve entonces no quitar estos dos tornillos de acá y ahí sale y le vamos a poner este radio ya anteriormente le había puesto sus platinitas acá son unos esquineros de esos que utilizan para para armar clóset lo recorte y lo puse aquí con los tornillos pero vamos a poner aquí así te voy a mostrarle cómo hacer las conexiones entonces despegamos se va a despegar el otro tiene un conector acá y si no apretar acá y jalar ahí ya salió te vamos a mirar las conexiones para eso vamos a utilizar lo que es el multímetro vamos a poner en escala de ohmios recuerden que estos parlantes siempre miden vamos a poner aquí en esta escala con esta en la escala de ohmios vendría siendo aquí enseguida el pito vamos a poner por 200 ohmios recuerden que siempre los parlantes miden 4 ohmios entonces vamos a chequear el homiaje de los parlantes voy a despegar lo que es el otro conector vamos despegando uno por uno la tierra siempre es el negro los positivos son el amarillo y el otro que tiene el switch y el rojo yo siempre los pongo juntos para prenderlo así no haya necesidad de abrir el switch que más teníamos acá lo que es la antena y vamos a este es el conector del radio chino ya aquí hemos conectado las grises que son los dos cables de adelante la raya gris con el de la raya gris y el grisolo con el grisolo entonces ahorita voy a identificar el otro vamos a identificar el otro vamos a chequear el homiaje como les había dicho entonces serían estos dos verdes ahí están los dos verdes entonces vamos a coger con el multímetro ahí está en escala de ohmios vamos a chequear que hayan de tienen que haber de 4 a 4.8 ohmios ahí está este está pasadito está en 4.7 si ahí está 4.7 ohmios ese es el homiaje si chequea lo ponemos en multímetro y chequea así en corto es que hay una mala conexión entonces no lo conectemos porque podemos quemar la salida entonces vamos a conectar estos dos con los dos verdes que vienen del conector del pasacintas pues del radio vamos a conectar el de la raya verde con el de la raya verde ya ustedes hacen la conexión pues mejor hecha yo aquí lo voy a hacer así de rapidez y el verde solo con el verde solo ya ponemos aislamos con cinta recuerden de aislar bien cinta buena estiramos la cinta para que pegue bien ahí está vamos con el otro acuérdese siempre de empalmar bien no deja ningún cable pelado ahí pusimos un parlante nada más les voy a mostrar la conexión de un solo parlante no la conexión de todos los parlantes ahorita vamos con lo que es con lo que es los positivos aquí sería este positivo entonces cogemos y ponemos el multímetro en escala de DC bueno vamos a identificar lo que es el negro y el rojo el negro y el rojo vamos a identificar lo que es la corriente que siempre es el negro y el rojo igual chequeamos bien que si se llama corriente que venga directamente la batería igual pues pasa por un fusible ahí está 12.45 entonces eso lo vamos a conectar lo vamos a conectar aquí yo siempre lo dejunto porque hay uno que pasa por el switch que es para cuando usted abra el switch de encendido pero yo siempre los conecto aquí junto por si vamos a prender el radio sin necesidad de que el carro esté prendido de que esté encendido entonces vamos a conectar lo que es el el rojo y estos dos que es amarillo y rojo vamos a juntarlos ya teniendo pues sabiendo bien que si son la corriente aislamos sin dejarlo chocar por ahí con una lámina aislamos bien este si hay que aislarlo muy bien templamos la cinta aislamos bien ahí vamos a conectar lo que es la tierra si ustedes no están seguros bien de la corriente entonces lo pueden sacar pueden sacar directamente la batería y les ponen un fusible al rojo en el intermedio aquí estoy haciendo pues como así no es el mejor empalme pero es como para hacer una demostración recuerden de hacer un buen empalme empalme con la ratón listo amigos hasta que he llegado ya el video no lo pongo a sonar por copyright por derechos de autor ya en el próximo video como vemos voy a enseñarles a como conectar un TTT listo bye bye amigos recuerden de suscribirse de darle like preguntas me las pueden hacer ahí abajo bye bye Dios los bendiga